¿Qué imagen más bucólica, eh? No se parece demasiado a nuestros anteriores escenarios, iluminados con un sol y un skylight, un cielo. Vamos a aprender iluminación partiendo desde cero. Esto es lo que sale sin luz ambiental y sin crear ninguna luz. ¿Eh? ¿Y nuestra libélula? ¿Si está aquí? Pues sí, pero todos sabemos cómo funciona la luz. Lo que vemos no son los objetos, sino la luz que se refleja en ellos. Y si no hay luz, no hay nada que ver. Vamos a ver cómo queda simplemente con luz ambiental. Muy choso, ¿verdad? Tenemos que configurar una iluminación que le dé vida a nuestra escena nocturna. Este es un esquema del escenario que tenemos. Se trata de una habitación con una ventana por la que se filtra la luz de la luna. Vamos a colocar una luz, un sol o un spotlight fuera de la habitación, apuntando hacia el interior a través de la ventana. Añadimos también un skylight, es decir, un cielo que controlará la tonalidad del ambiente. Partimos del hecho de que estamos usando un motor de render decente, Mental Ray o Vray. Así que nos sale algo parecido a esto. ¿Por qué la iluminación es tan pobre? La luz se filtra por un hueco, no directamente. Tenemos que añadir a la superficie que ocupa la ventana un sky portal, que es una especie de amplificador auxiliar con el que podemos controlar el color del cielo de la ventana e incluso con qué tonalidad queremos que se filtre la luz. En nuestro caso, elegiremos un azul oscuro casi negro para que las paredes se tienten de ese tono y no brillen. Pero, ¡oh! Aún así, parece que es mediodía. Tenemos que ajustar los parámetros fotográficos y configurarlos como haríamos si estuviéramos fotografiando una escena nocturna con trípode. ISO 400, disparo lento y apertura de diaframa muy pequeña, 2,8, puesto que no nos interesa que el fondo aparezca enfocado. Ya sé que es de noche y tenemos la ventana correctamente reflejada en el faro del balón escarlata. Aún así, a veces hay que ayudarle al programa añadiendo puntos de luz en los lugares que le cuesta calcular los rebotes. Añadimos una luz ovni con una intensidad muy bajita para simular la luz que refleja el suelo hacia arriba. Ya solo nos queda darle vida al balón. Es tan sencillo como colocar una luz ovni dentro de cada faro y tener paciencia a la hora de renderizar, porque las reflacciones tardan mucho. Y ahora, creo que ha llegado el momento de dejar a nuestro amigo solo.